...que no pasa de moda y ahora lo reeditan, lo hacen de nuevo con nuevas letras. ¿Se acuerda la canción del dúo Pimpinela que la han cantado cuantas veces? ¿Quién es? Olvídame y pega la vuelta. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A mí. ¿Qué es tarde? ¿O a ti? ¿A ti es quien, amigo? ¿Por qué ahora soy yo la que quiere estar sin ti? Bueno, escuche, escuche, escuche. Por eso, pete. A ver. Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver. ¿Se acuerda que recién salió una nueva versión de Jennifer López con Mark Antony? Sí, la vieron. Bueno, y es una canción que la han cantado muchos artistas brindando homenaje al dúo Pimpinela. Pero le cuento que ellos mismos decidieron replantearse, presentar una versión mejorada. Pero yo creo que siempre nos vamos a quedar con el clásico. Pero en este caso sería una versión actualizada, ya con la tecnología, otros efectos. Exactamente, metiéndonos en los temas del WhatsApp, del Internet. ¿Quién es? Snapchat. Snapchat, que vienes a buscar a ti. Te WhatsAppié, ya es tarde, quizás, si no, pero vean, vean. Con situaciones de hoy, olvídame y pega la vuelta. Hace dos años y un día me bloqueó de WhatsApp. Hace dos años y un día me borró de Instagram. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin toquear. Y ahora olvidando una noche, solo un ganchero online. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Acá. ¿Todo bien? Viola. Escúchame. ¿Qué pasa? ¿Por qué le diste like a la foto de tu ex? Ahora vete. Ahora vete, olvida mis selfies, mis Facebook, mis Facebook, mi clave de Netflix. Acabas la pude hacer andar. Vete, borra mis videos, los celos de mis viejos, mis fotos en tetas. Ahora vas a ser viral. Ahora lo vamos a terminar. Qué peligro, a cualquiera, menos a ellos cantando eso. Esa parte que dice, ¿por qué le diste like a tu foto de tu ex? Es clasiquísimo. Oye, pero te das cuenta que a todos nos llega la tecnología. De alguna forma, ya los papás ya tienen de a poquito WhatsApp, Facebook. Y también se vuelve un problema en sus vidas. Si no, ¿por qué cantaría así, Pempinela? Muy bien, Felicidades. Olvida mi password, olvida todo el teléfono, mi Facebook. ¿Por qué no me respondiste si estabas online? ¿Por qué estabas en línea a esta hora? ¡Epa! Muy bien, Pempinela, eso. Tienes que ir actualizando las letras. ¿Cuáles más podrán actualizar? No sé, ¿ese hombre? No, ya no más. Ya, imagínate con las letras, con el Snap y con tantas aplicaciones que existen. Pero qué lindo volver a escuchar a Pempinela. Haciendo su propia versión de Olvídate y Pega la Vuelta. Pero, cuídense un poquito de la situación que se da ahora con las distintas redes. Esperemos, esperemos que salga, para que uno la pueda descargar este tema. No, que ya está en las redes. Para viralizarlo, para compartirlo. Esto sí o sí va a ser un... ¡Qué lindo, Pempinela, Pempinela impecable, como siempre, de un dúo! Sí, exactamente. Bueno, seguimos con más, entonces. Bueno, le cuento.